Estrellas de más de 250 masas solares. Tras el Big Bang, los principales elementos que existían eran el hidrógeno y el helio. Las estrellas formadas en aquella época serían formadas únicamente por esos elementos. No estarían contaminadas por elementos más pesados que el helio, como pasa con las actuales. Estas estrellas de metalicidad cero son las estrellas de población 3. Todas las estrellas son objetos hipotéticos que no se han podido observar. Solo se han podido observar estrellas de población 2 y 1 que son las más modernas y están contaminadas por los elementos más pesados que el helio. Estas supuestas estrellas de población 3 serán hipergigantes, con masas por encima de las 100 masas solares. La ausencia de metalicidad en la estrella hace que no se pierda masa con los vientos solares. Esto es algo que se verá en la tercera temporada del diario de una estrella, así que de momento vamos a dejarlo en que las estrellas de población 3, la pérdida de masa que tienen por ventos solares es negligible. Y la fuerza centrífuga causada por la rotación no supera el 20% de la fuerza hacia el interior por la gravedad. Estas estrellas son completamente convectivas y muy calientes. Las luminosidades de estas estrellas son del orden de 10 a la 40 hergios. Estamos hablando de una luminosidad de, agarraros bien, de 10 millones de veces la del sol. Estas estrellas no se pueden alimentar del ciclo CNO porque no existen el carbono ni el nitrógeno ni el oxígeno, así que seguramente utilizarán la cadena protón-proton 3 para obtener energía. Cuando su núcleo alcanza los 500 millones de Kelvin se produce el proceso de triple alfa. Nos encontramos con núcleos de helio con masas superiores a las 140 masas solares. Debido a la cortabilidad de estas estrellas, tan solo una pequeña parte del carbono y el oxígeno es procesado a nitrógeno, produciendo cantidades de nitrógeno inferiores a las 10 masas solares. Contra más masiva la estrella, menos nitrógeno se forma. De neón magnesio y el importante silicio, hay muy poco. A medida que se producen elementos más pesados, puede iniciarse el ciclo CNO en la capa de hidrógeno, incrementando la energía producida por la fusión, haciendo que esas estrellas entren en la fase de supergigante roja. Llegando a tener radios de más de 100 unidades astronómicas. El aumento de metalicidad al entrar en la fase de supergigante roja, provoca que la estrella empiece a perder masa a pasos agigantados. Además, al estar en la superficie tan fría, puede producirse transporte radiativo que hace que se pierda más masa aún. En ese mismo momento, se empiezan a producir pares electrón-positrón en el núcleo. Una vez aquí, la estrella sufre un proceso aparecido al de las estrellas Wolf-Rayet actuales. Pierde masa rápidamente hasta que el núcleo de helio de más de 180 masas solares queda al desnudo. Como en los casos anteriores, al perder energía por la creación de pares en forma de fotones, la estrella se contrae al igual que en los mecanismos de las supernovas de colapso normales. Pero en este caso, estamos hablando de una cantidad de materia tan absurdamente enorme que ni siquiera la combustión explosiva del oxígeno y el silicio es capaz de eyectar toda la masa que cae sobre el núcleo colapsante. Durante esta brutal compresión, se alcanzan los 10.000 millones de Kelvin, sintetizando más de 40 masas solares de níquel. Además, esas tórridas temperaturas provocan la fotodesintegración de los elementos más pesados. Esto hace que se pierda más energía, aumentando el colapso. Pero lo que no consigue la combustión explosiva, lo consiguen las altísimas velocidades de rotación que se alcanzan al contraerse. Al llegar a velocidades cercanas a la de la luz y con la ayuda de la enorme entropía del sistema, el colapso se frena e inclusive el modelo muestra que se puede producir una débil onda hacia el exterior. Todo esto pasa en menos de un segundo. El núcleo se transforma en un protoagujero negro de más de 50 masas solares y mil kilómetros de radio. Todavía no se ha formado un agujero negro como tal, ya que la enorme entropía se lo impide. Entonces, tenemos una sopa de neutrones ultra caliente, pero que aún no ha colapsado sobre su presente de sucesos. Durante todo el proceso, pierde energía en forma de neutrinos por el mismo proceso que se explica en el vídeo de las estrellas de neutrones. Como las capas externas no han sido eyectadas, se forma un disco de agreción alrededor del protoagujero negro. El material circundante cae a una velocidad que puede alcanzar las 100 masas solares por segundo dependiendo de la estrella. Apenas 3 segundos después del colapso inicial, el protoagujero negro ha ganado más del 50% de su masa. La emisión de los neutrinos se enfrió al protoagujero negro y el radio del disco ha crecido y formado disminuye a medida que cae hacia el núcleo. Esto hace que el núcleo del protoagujero negro se contraiga por debajo de su horizonte de sucesos. Se ha formado un agujero negro. Este agujero negro puede llegar a superar las 100 masas solares en función de la masa inicial de la estrella. El enorme momento angular del disco de acreción podría llegar a formar un brote de rayos gamma. Cabe destacar que estas supernovas no son tan luminosas como las PYSN o las PPYSN. Esto es debido a que la onda de expansión es muy débil y el níquel formado durante la combustión explosiva es engullido por el agujero negro. La mayor parte de la energía liberada es en forma de neutrinos que consiguen escapar. Esto es lo que puede llegar a suceder en estrellas extremadamente masivas, pero cuando se superan las 1000 masas solares pasa algo distinto. Pero eso es algo que veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!